¡Pelagógica! 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 En primer lugar, yo agradezco a toda la comunidad universitaria. Han sido unos días muy bellos, con mucho acompañamiento, de la Facultad de Artes, del Departamento de Matemáticas Infantil, todos, todos, todos. No quisiera dejar a nadie por fuera, pero ha sido magnífico el tiempo disfrutado en su compañía. Y en segundo lugar, destacar que este gesto de amor que dimos se dio pensando en el ser maestro y en el de buscar lo importante de acometer otras formas de expresión, otras formas de lucha que logren llegar a la comunidad. Tenemos que ser creativos, inventivos en cada momento y seguir trabajando en defensa de la universidad y de la educación superior pública. ¡La fe está contigo! ¡Adolfo, amigo! ¡La fe está contigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo!